Música Edipulás, que se va a boli a ser al hacer para el torneo intermunicipal Copa de Suroeste de Fútbol del Salón, del 1º al 5 de abril 24 equipos, más de 400 deportistas de la rama masculina y femenina Jugaremos dos categorías, sub-17 y libre Atenta la programación para calcizar en familia Invitan a ustedes a la Administración Municipal Unidos por el Desarrollo